Cuando todo sube, en Comex bajamos todos los precios. Sí, escuchaste bien. Apoyando tu economía, estamos bajando nuestros precios para que puedas completar ese proyecto que tanto has anhelado. El cambiar la fachada de tu casa y oficina, así como renovar el color de tu recámara, tu baño o tu cocina. Te invitamos a que te acerques a tu tienda más cercana. Contamos con servicio a domicilio en nuestras 67 tiendas en Tijuana y Rosarito. Siempre con el compromiso de asesorarte en tu proyecto, sin costo, para ti. Si se trata de ahorro, ven a Comex y te sorprenderás. Bien, pues ya estamos listos efectivamente y nos vamos a pintar hoy todos de Comex. Si recuerdan que les hemos venido comentando justamente de estos proyectos, de lo que tiene Comex ahora para nosotros, de estas grandes estrategias, de cómo nos los asesoran sin costo alguno por profesionales. Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre esa pintura que seguramente usted ha escuchado en las semanas anteriores. Esa que le puede ayudar a que su casa siga luciendo siempre como usted quiere, a pesar de que tenga niños chiquitos que se sienten Picassos o Vincent Van Gogh, que toman la pared como lienzo para hacer sus creatividades. Pues ese ya no va a ser ningún problema, porque inclusive hasta usted seguramente le va a querer entrar a la creatividad con la posibilidad de que todo lo que pinte en su pared, la que usted decida tratar con este producto de Comex, pueda ser borrada como si fuera literalmente un pizarrón. Fíjese que hoy está con nosotros el licenciado Ricardo Barrientos, él es gerente de segmentación de Comex y viene justamente a hacernos una demostración aquí en vivo de lo que se trata. ¿En qué consiste este nuevo producto? Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la visita. Gracias a ti. Oye, cuando te dijimos que si nos podías hacer una demostración en vivo, no imaginé que implicaría tantas cosas, pero bueno, bienvenido. A ver, dinos, ¿en qué consiste este concepto, este producto de Comex? Es un producto muy amigable para desarrollar espacios adecuados y los niños puedan echar a volar su imaginación y su creatividad y también nosotros, ¿por qué no? Sí. Sketch, como bien lo conocen, ya lo han referido anteriormente, entonces hoy traemos prácticamente todo un kit completo que ha estado siendo muy aceptado porque nos permite echar a volar la imaginación. A ver, este es el kit que yo tendría que comprar, por ejemplo, para tratar una de las superficies. Vamos a suponer que quiero pintar una pared de la recámara del niño, ¿no? Sí, bien, pues es una superficie, mientras sea la superficie lisa, puede ser una mesa, puede ser una puerta, puede ser el muro de la recámara o de la cocina. ¿Sin importar el tipo de superficie? O sea, ¿puede ser la superficie de cualquier material? Bien, puede ser superficie como el yeso, la madera, un cristal formaica, mientras sea el interior y mientras sea superficie lisa como el yeso, como referencia, puede funcionar bastante bien Sketch. A ver, perfecto, dime, ¿qué necesito? Bueno, pues tenemos nuestra tacita medidora, tenemos nuestro plumón, tenemos nuestro kit de Sketch, rodillo, nuestra palita, agitadora, nuestro borrador, que por cierto Sketch aquí ya lo tiene personalizado, nuestra guía, guía paso a paso, que nunca puede faltar, pero además recuerden que tenemos la asesoría en cada uno de nuestros puntos de venta, que son ya 67 puntos de venta en Tijuana y Rosarito, donde te pueden asesorar paso a paso. Fantástico, bueno, pues ya tengo mi kit, ya lo compré. Ahora sí me, bueno, no lo voy a hacer con traje, pero si me pongo en ropa de carácter para empezar a trabajar, ¿qué se supone que haría? Tú dime, por favor. Claro que sí. Bueno, parte importante, siempre vamos a utilizar un paso a paso, que te insisto, viene en la guía de Sketch. Vamos a utilizar un sellador, que nos ayuda a generar la adherencia, que se adhiera bien el producto a la superficie. Vamos a utilizar Vinimex como pintura blanca para un fondo, y después ya viene el tercer paso, que es Sketch, que viene prácticamente terminado así. A ver, dime, ¿el sellador lo aplico y cuánto dejo esperar a que se seque? Es de 30 minutos, secado rápido, enseguida aplicamos. En el caso, me permites mostrarte simulando un muro oscuro, en caso de que tú tengas algún muro oscuro en tu habitación, podemos, se recomienda como parte de la asesoría que te brindamos, hay que neutralizar esa intensidad del color, ¿cómo? Pues aplicamos sellador y después aplicamos pintura blanca, que prácticamente tendríamos que cubrir todo el muro completo, de blanco, y enseguida al tiempo de secado, que prácticamente es una hora, podemos aplicar Sketch. ¿Ya? ¿Directamente? ¿Sketch? Así es, claro que sí. Bueno, y entonces, ¿qué tanta cantidad? Mira, yo veo aquí la superficie así como si fuera de un pizarrón, como si fuera de un pizarrón, ¿a poco así queda la pared? Claro que sí. Además, fíjate que en las salas de juntas, oficinas, por ejemplo, puede funcionar para proyectar tu información que quieres tener en alguna junta, en algún salón de clases, en algún audiovisual, y además podemos utilizarlo para pintar y decorar. Oye, eso, fíjate que eso a mí me llamó mucho la atención, porque, por ejemplo, para oficinas, ya ves que actualmente existe mucho la corriente, la tendencia de que muchas empresas le dan a sus empleados la libertad de echar a volar su creatividad, ¿no? Claro que sí. Y a muchas personas les encanta estar haciendo graffiti o estar haciendo sketches, como se dice justamente, lo que se dice dibujitos. Mientras estás poniendo atención y estás echando a volar tu imaginación, pues si esto lo pudieras hacer en las paredes, imagínate de lo que se darían cuenta las empresas, ¿no? De los sentimientos y aspiraciones de sus empleados. Oye, muy bien. Pues ya le apliqué Sketch, ¿cómo queda? Bien. Veamos, por ejemplo, aquí tenemos lo que es prácticamente un pitarron. Ya está el producto listo para utilizarse. Pero además podemos... ¿Así queda? Así queda. Si lo puedes tocar, su tersura. Así es, correcto. Mira, aquí está en blanco, pero además Sketch piensa... Comex piensa en algo más a través de Sketch. Puedes igualarlo alrededor de 200 colores para que forme parte de tu decoración. Azul, rosa, amarillo. Algún color de preferencia para que forme parte de la decoración en el hogar. Este es un pitarron que además fue restaurado. Queremos comentarte que, por ejemplo, aquí tenemos nuestra... nuestra publicidad para escuelas. Hoy está siendo muy bien aceptado para escuelas. Hay un beneficio adicional que se pueden restaurar los pintarrones, aquellos pintarrones que se piensan ya tirar. Es muy, muy probable que se puedan restaurar y que sea con Sketch. Oye, pues antes de pensar en tirarlo, además de generar contaminación y de... Así es. Incurrir en un gasto adicional al comprar uno nuevo, pues va a ser la prueba con ustedes. ¿Ustedes le darían la asesoría a las escuelas? Por supuesto que sí. Tenemos asesores que van personalizando a cada uno de nuestros clientes y pues bueno, vamos a tener un trabajo como este. Y además, mira, queremos comentar a los niños y a los papás que podemos generar espacios creativos. Por ejemplo, podemos generar un espacio más creativo, salir de lo ordinario y colocamos una cenefa que es decorativa. Las puedes encontrar en Comex. Y mira, puedes enmarcar tu pintarrón en tu habitación o en algún área. ¡Qué bien! ¡Fabuloso! ¿Y ahora sí? Así es que las cenefas también las tienen ahí. Así es. Y ahora sí a jugar, ¿no? Con toda la libertad. No me digas, no me digas, carísimo Ricardo. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. ¡Uy, qué bárbaro eres! Ya, ya, ya me... A ver, vamos a ver aquí. Pero para que no nos vayan a regañar en el estudio, que estamos jugando... Mejor lo borramos. Mejor lo borramos. ¿Qué te parece? Borramos con nuestro marcador. Nuestro borrador de estudio. Fantástico. Oye, Ricardo, pues muy bien. Muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que queda fabuloso. Tenemos una pregunta del público. Ahorita nos están... Recuerden, ustedes pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, aprovechando que están aquí. Dice, ¿el terminado brillante también puede tener terminado mate o siempre queda así? Es una particularidad del producto. Es un brillante. Esto te permite tener una superficie fácil tanto de pintar como de borrar. Entonces, eso le da además más durabilidad al producto y una facilidad para utilizar. Independientemente de que se borren fácilmente, ¿no hay susceptibilidad de que otro tipo de pintura se quede adherida? Bueno, este está diseñado precisamente para ese tipo de uso. Además, tenemos productos de otro desempeño, por ejemplo, antigrafitis, que ya brindan un atributo más a tu necesidad. Entonces, de momento, Sketch funciona bastante bien para los muros, en las escuelas. Y además, hoy nace Sketch Transparente. Mencionábamos que si tenemos un color diferente de nuestra preferencia, con Sketch Transparente podemos seguir con nuestro muro de color de preferencia, algún deslavado, algún dibujo que tengamos ya plasmado y lo recubrimos con Sketch Transparente y continuamos con nuestra decoración y podemos rayar así. Por ejemplo, la pintura aquí del estudio podría recubrirse de eso. Así es, la protegemos y nosotros nos podemos rayar. Y este acabado, por ejemplo, es mate. ¿Cómo quedaría con ese transparente? Bien, el sellador lo que nos va a permitir es que a Sketch se adhiera mejor a nuestro muro, que ya está decorado o pintado, y podemos aplicar Sketch Transparente y sobre el mismo podemos rayar. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. ¿Qué les parece? Yo creo que, insisto, desde el punto de vista para el hogar, para los niños es una maravilla el hecho de poder tener esta particularidad. Ahora, yo platicaba con Xochitl, mi compañera, que tiene niños, tiene niños pequeños, que luego ella decía, yo voy a pintar nada más una recámara, digo, una pared de mi casa, de la recámara de los niños. Le digo, pero es que luego a los niños se les antoja, esa ya no representa ningún reto. Ahora quieren en la que no se debe de pintar, ¿no? Si no se les dice y se pintan las tres o cuatro paredes, pues entonces ahora sí los niños van a poder pintar donde quieran. Ahora ya nada más habría que enseñarles que solamente en su recámara, ¿no? Así es. O de plano pintar toda la casa y los interiores con esto, ¿no? Pues bueno, con Xochitl tenemos posibilidades muy amplias, de general, espacios adecuados para echar a volar, imagínate. ¿Tiene Comex algún centro de enseñanza web? O sea, alguna página en donde te metas y puedas ver los videos de cómo funciona y cómo... Claro, tenemos un canal en Comex, en YouTube y además la asesoría en cada punto de venta para que, de acuerdo a tus necesidades, podamos brindarte una mejor opción, ¿no? No, pues ya está dicho. Entonces, amigos, ustedes lo acaban de ver, también lo han visto aquí con nosotros, hay algunos videos que explican paso a paso qué es lo que se tiene que hacer para la aplicación de estos magníficos productos de Comex. Ricardo, agradecemos mucho tu visita. Gracias por el espacio. Les deseamos mucha suerte. Gracias por el espacio. Y si quieres puedes dejar todo esto aquí, ¿eh? Para que no te lleves nada cargado. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, vamos a continuar con más. Lidia está lista con nosotros para darnos información. Todo sube. Nosotros bajamos los precios. Llámanos. 622-7000.